Hola queridos amigos de Zapopan y de todo México. Soy Marcelo Rodríguez Gila, creador y director de la Camerata Porteña. He tenido el gusto de compartir la música, nuestra música, con ustedes en muchas oportunidades. Y esta vez los quiero invitar a un trabajo que hemos realizado en forma conjunta con la Orquesta de Cámara de Zapopan y la Camerata Porteña. Queremos presentarles El Futuro, una obra que me pertenece y que hemos interpretado con mucho cariño para compartir con ustedes en estos tiempos tan difíciles para todos. Esperamos que disfruten de esta música, que puedan compartirla con sus amigos y con sus familiares y que muy pronto nos veamos en vivo, tocando y disfrutando de la música cerca el uno del otro. Muchas gracias y hasta pronto. Zapopan, ciudad de los niños.